He gastado hasta el tacón, tengo que emigrar, me tengo que embarcar, voy a trabajar en Nueva York. Un día pues, le dije a mi tía, yo me voy a ir para afuera, porque era cuando estaba el apogeo de la inmigración, y yo decía yo me voy para afuera. Trabajé en escuela ayudante de maestra, trabajé en fábricas también, yo mirando aprendía, y entonces llegué a ser Ford Lady. Yo trabajé allá con judíos, con americanos, con morenos, con chinos, yo llegué a ganar hasta 15 pesos la hora, en fábrica, y seguí.